No sé cuál es la tendencia este año en el Jusco. La tendencia en el Jusco de los precios en el sector inmobiliario en el tema residencial se están manteniendo, se están manteniendo en lo que es vivienda, están entre 2.000 a 2.500 dólares metro cuadrado, lo que va a crecer va a ser la oferta. En todo caso, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado en el centro histórico, tanto como para venta o alquiler? En el tema residencial en el centro histórico están alrededor de 1.500 dólares metro cuadrado y en el tema comercial, no es por metro cuadrado, en venta 6.000 dólares, en muy poca venta. Y en el tema de alquiler en el centro histórico tenemos propiedades que es el departamento que se alquilan en 1.000, 1.500 dólares y en oficinas locales comerciales. Y bueno, flujo de 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 dólares el alquiler. ¿Estos precios se han mantenido o han crecido con relación a...? Hace dos años una propiedad en Santa Mónica, el metro cuadrado, el metro cuadrado en Santa Mónica estaba en 1.500 dólares, hoy está en 2.500 dólares. Y ahora, ¿qué es lo más recomendable para una empresa o para alguien que está buscando una vivienda? ¿El centro histórico es recomendable para invertir? En general, todo lo que es Cusco es recomendable para invertir, ¿no? O sea, todo lo que es Cusco es una excelente inversión. Todo va a subir, va a crecer. Es muy bueno invertir en Cusco. En la conferencia mencionó que la venta de un inmueble demora entre mes y medio y dos meses y el alquiler más o menos en un mes. ¿Este es el nivel de rotación que está existiendo actualmente? Ese debería ser el nivel de rotación. Lo que pasa es que no hay mucha oferta, ¿no? Pero eso es lo que demora. Una propiedad en venta demora de dos, de un y medio a dos y medio meses, casi hasta tres para el cierre, pero eso es lo que demora. Casi igual que en Lima. Y en alquiler, sí, pues es un mes, un mes y medio porque no hay oferta, ¿no?